Hola, bienvenidos al canal Tomo, en este vídeo hablaremos sobre un gran jugador, Lionel Messi, donde sabemos que Lionel Messi acaba de mudarse al club Inter Miami. En algunos partidos, resulta que Lionel Messi es muy extraordinario, ha marcado muchos goles para Inter Miami. Para los amigos que aman a Lionel Messi, vean el siguiente vídeo. Lionel Messi anotó inmediatamente muchos goles en Inter Miami, un total de 7 goles en 4 partidos. Eso significa que Messi hace un gol cada 42 minutos. Lionel Messi llevó a Inter Miami a los cuartos de final de la Liga SCAP, luego de que su equipo venciera al FC Dallas. Messi aún no ha debutado en la MLS, solo ha jugado en la competencia Liga SCAP, una especie de competencia de clubes en los Estados Unidos, Norteamérica y Centroamérica. En 4 partidos de Copa de la Liga, Lionel Messi ha marcado 7 goles y una asistencia. Lanzamiento de as, eso significa que Messi promedia un gol por cada 42 minutos de aparición. Esa estadística es mejor que la del actual máximo goleador de la MLS, Hany Mukhtar con 13 goles. Mukhtar marca un gol cada 152 minutos. No solo eso, antes de que viniera Lionel Messi, al Inter Miami le costaba mucho marcar goles. Tras la llegada de Messi, el club de David Beckham ha marcado un total de 13 goles en 4 partidos, lo que supone una media de 3 goles por partido. Tenemos al mejor jugador del mundo, Messi Ed, cuando tenemos momentos, ahora podemos terminarlos bien. Dijo el técnico de Inter Miami, Tata Martino. Messi siempre se hace una pregunta, ¿cómo está el Barcelona sin él? ¿Cómo está la selección argentina sin él? y demás. Afortunadamente, ahora lo tenemos y Messi es el jugador más importante de este equipo, concluyó. ¿Cómo está el Barcelona sin él?